Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy EditBlog y esta vez venimos para más diversión. Bueno, lo que espero es que se rían, ¿no? Sin más preámbulos, hoy presentamos las tipos de risas de los diferentes tipos de la diversidad de risas que existe acá. ¡Cállate! La alteración es parte normal, pero no viene a eso. ¡Que te calles! Por fin creo que se calló. No sé si ustedes se escuchan, perdón. Bueno, a lo que venimos es las tipos de risas. ¿Ustedes saben cómo ríe la persona que siempre para molesta? ¿Ustedes saben su cara? Pero en el fondo él está... Pero en la vida real así. Pero en su interior, cuando tú abres este cuerpo, le despedazas adentro. Así ríe la persona que para seria. La persona que parece que está poseída. Primero empieza. Creo que me posee. Pero así ríe la persona que parece poseída. La persona que quiere llamar la atención. Piensa que es un actor de Hollywood. Yo la escucho más como caballo. No sé por qué dicen que esa risa les gusta. El amigo que se cree, no sé, actor de comerciales. Que piensa que por mostrar sus dientes le van a aceptar. No, colinos dentro ya tiene su actor. No sé qué más. Colgate always. O la persona que parece igual que está atorando. O como cuando hacen un chiste en un grupo de amigos y la persona justo, cállate, y la persona justo acaba de terminar su relación. ¿Cómo ríe? ¿Cómo creen que ríe? Estas son? Estoy ríe. Como por ejemplo, cuando justo pasa la persona que te cae mal, pero tú con una sonrisa todo hipócrita tienes que responderle. O como cuando estás en una reunión todos serios y justo alguien hace un chiste o como cuando estás muriendo y te enteras que tu amiga logró superar a su ex y le te levantas de la muerte. O como cuando te miras al espejo y te miras. Eso eres tú con tus ojeras, con tu labio seco, con tu barro mal reventado. ¡Qué lindo! ¡Mírate! Y para terminar amigos, muchas gracias por estar acá conmigo esperando, mirando este video que ni sé por qué están mirando. Pero esas son las tipos de risa. Ahora, quiero que rían ustedes y me dejan un comentario, un like o un me divierte. Muchas gracias por compartir. ¡Hasta la próxima!